Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el Campeonato de Fútbol Copa CUT 2012. Ven y compite con tu equipo en las categorías Damas y Varones, cupos limitados. Inscripciones y consultas cut.elloa.gmail.com o nivaldor.cdml.cl Campeonato de Fútbol Copa CUT 2012. Organiza Club Deportivo Mutualista ELLOA. Invita Central Unitaria de Trabajadores ELLOA. Fútbol Copa CUT 2012.